¡Grabando audio! Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera Por valles, montes, quebradas, cholita, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? ¡Grabando audio! Por valles, montes, quebradas, cholita, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita, cusqueña, ¿qué estarás haciendo? ¡Grabando audio! 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 ¡Grabando audio!